Hola amados, bienvenidos a Radio Blast. Esta traducción es un mensaje de advertencia, alarma, protección y bendición. Ángela lee un mensaje de un nuevo hermano, Tony, que envió su pregunta en audio. De hecho, es una visión que el Señor le dio y está pidiendo una explicación del hermano José. En este mensaje, él dice que ha estado siguiendo la radio durante dos semanas y piensa que los estudios y predicaciones están llenos de espiritualidad, de la palabra de Dios, de conocimiento y de interpretación. Siente que Dios nos está utilizando maravillosamente. Él cuenta sobre la visión que tuvo cuando era pequeño. Tenía como cinco o seis años, que hasta el día de hoy la sigue viendo continuamente frente a sus ojos en su mente, y cuanto más pasa el tiempo y los días, más la revive. Mientras que dormía una mañana, una fuerza rara lo sacudía. Por tanto, él abrió los ojos y, delante de él, en su cuna, había una ventana de vidrio para que pudiera ver hacia afuera. En ese instante, abrió los ojos y, mirando hacia afuera, vio tres figuras descender en el aire. El primero era un libro de oro. Bajó del cielo lentamente y se puso a media altura. Era hermoso todo oro conjunto con piedras preciosas. Después, inmediatamente desde arriba, vio una llave toda de oro con piedras preciosas, como el libro, y se detuvo un paso por encima del libro, por lo que vio libro y llave juntos. Vio entonces otra figura bajando, y era como una ciudad rodeada de una pared ovalada, y era toda de oro. No era cuadrada, sino ovalada. Muy hermosa, ancha, estilo árabe-asiática, con estas cúpulas redondas. Está también toda de oro, como la llave y el libro, y la vio bajar y pasar sobre la llave. Así que se queda con el libro debajo, la llave en el medio, y la ciudad por encima, y todas estas cosas se detuvieron allí. Él las miró encantado y lleno de asombro. En resumen, todo duró unos instantes, porque de repente desapareció todo. Él siempre estuvo pensando en esta visión, pero nunca pudo conocer la interpretación, aún si leyendo la Biblia puede imaginarse un poco lo que es. Pero le quería pedir al hermano José una ayuda, porque le interesa mucho. Por último, les agradece mucho en el precioso nombre de Jesús, y pide oración por él para poder conseguir un trabajo, y sobre todo para que el Señor lo use todos los días, y ora para que el Señor les dé a todos según sus necesidades. Dios te bendiga, Donnie, querido hermano. Ángela añade que, en su email, él dice que en todos estos años, por razones de desplazamiento, cambió tres comunidades, y las tres lo han decepcionado tanto, que durante casi diez años no ha asistido a ninguna comunidad. Pero dos veces a la semana, se reúnen en su casa, con algunos hermanos para orar, leer la palabra de Dios, y también para hablar sobre lo que tú, hermano José, enseñas. José dice, Dios te bendiga, Donnie. Ángela me habló de tu carta, en particular que has cambiado tres comunidades, y todas te decepcionaron. Luego dijiste que dos veces a la semana, os reunís en tu casa, y mientras que yo escuchaba esto, el Señor me dio una profecía para ti, y para todos los hermanos, y ahora la compartiré contigo, y es bastante abundante. La dirección en que Dios está guiando su iglesia es la de reunirse en las casas. Así como sabéis que nuestra iglesia está dividida en muchas pequeñas comunidades en el mundo, es decir, nosotros somos una iglesia hecha de comunidades, porque este es el desierto espiritual donde la mujer huye, Apocalipsis 12, versículo 14, y huye por todas partes, o sea, donde el Señor nos guía, a nosotros nos guió aquí en Sudamérica. La mujer aquí es la iglesia, y donde quiera que llegue, hacen una comunidad, que puede estar compuesta por dos hermanos, padres e hijos, una madre con un hijo, dos parejas, tres parejas, es decir, una comunidad, comienza con dos personas, Mateo 18, versículo 20, Antes de llegar a la profecía que el Señor me dio, quisiera hablar sobre esa visión. Dios te dio la llave para entender el libro, que son las profecías del tiempo del fin, el pequeño libro de Apocalipsis 10, y esto te dará acceso a la ciudad celeste, pero no está claro si es la Nueva Jerusalén, porque dices que era ovalada, por tanto puede ser una ciudad que deberías pasar, antes de llegar a la Nueva Jerusalén, no sé, pero dices que era ovalada, en cambio, en Apocalipsis 21, versículo 16, dice, Descenderá del cielo después del milenio, Apocalipsis 21, versículo 1, pero dice que es cuadrada, y nos da la medida, 12,000 estadios en los diccionarios bíblicos, son 2,400 kilómetros de longitud, altura y anchura, es decir, es cuadrada, y no ovalada, luego has dicho que empezaste a hablar en idiomas, no podías parar, y el fuego invadió tu cuerpo, has dicho también que os reunís en tu casa para orar, leer la palabra, y hablar sobre mis enseñanzas, que Dios te bendiga, el importante es que éstas se basen en la palabra de Dios, como ves, hermanito, al final, después de haber estado con los evangélicos, católicos, sea cual sea la religión, lo único que te queda es Jesús, su verdad, su evangelio, su salvación, y los pocos verdaderos hermanos que Jesús pone a tu lado, los que están dispuestos a dar su vida para ti, y tú para ellos, en Mateo 12, vemos a la madre de Jesús, y a sus hermanos que estaban afuera, es decir, no eran exactamente discípulos, y hoy muchas iglesias dirían, ay, la madre de Jesús estaba allí, seguramente él se puso de rodillas, pero no es así, mas vemos que Jesús dice, Mateo 12, versículos 49 y 50, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, por tanto, salgamos de la Babilonia, de las religiones, a donde vemos muchos que oran a Padre Pío, Santa Catalina, o a la Virgen María, aquí adoramos a Dios, y esto solamente, en el nombre de Jesucristo, así que cuidado, pongamos nuestros ojos, no en las religiones, sino en la Biblia, en Jesús, en el Espíritu Santo, en Dios, ahora quisiera darte la profecía que Dios me dio, como decía antes, cuando escuché que os reuniste en tu casa con los hermanos, Jesús me habló, diciéndome que tenía que dar este mensaje, para ti, y para los hermanos que están en la misma situación que tú, y es un mensaje de advertencia, de destrucción, alarma, protección y bendición, un mensaje de Jesús, vienen los días, dice el Señor, cuando los únicos hermanos que estarán cerca, serán aquellos dispuestos a morir el uno por el otro, regresa el tiempo cuando intentarán mataros, perseguiros, maldeciros como herejes, solo porque no aceptaréis ni seguiréis al falso Dios, yo os digo, amados, lo que escuchéis ahora sobre las persecuciones y estragos ISIS, y de los islámicos, sucederá aún donde vosotros estáis ahora, en vuestros lugares cómodos en Occidente, donde los políticos os engañan, con sus falsas seguridades y mentiras, yo os digo, los gobiernos en los que muchos locamente siguen confiando, os abandonarán a la destrucción, los políticos en los que muchos locamente siguen confiando, os venderán por sus conveniencias políticas y egoístas, porque ellos son mercenarios, y os consideran sujetos inferiores, ganado para matadero, consumidores para ser explotados, o como carne de cañón, para luchar guerras que son justas solo en sus ojos, guerras que estos hijos del diablo provocarán y generarán, guiados por el espíritu del anticristo que viene, y que ya está obrando, y que ya se está preparando para su entrada en el escenario mundial, estad listos. Llamo ahora a mi mujer, mi amada novia, es hora de volar al desierto, porque el tiempo es pronto para lo que está escrito, Apocalipsis 9, versículo 6, Apocalipsis 12, versículos 13 y 14, Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Amados, como os he dicho, el desierto del cual aquí está hablando es espiritual, allí donde el anticristo no os podrá encontrar. En aquel desierto no tendréis ninguna ayuda por parte de aquellas iglesias donde hoy permiten que Satanás contamine y engañe, iglesias en las cuales las mentiras y falsas doctrinas del malvado, como el rapto antes de la tribulación o el evangelio de la prosperidad, reinan. Iglesias que se dirigen hacia Sodoma y hacia aceptar la política del anticristo, la homosexualidad, el anticristo que viene y su marca. Yo le pedí a Jesús, Señor, ¿cómo será la marca? Y sentí esto. La marca de la bestia será un modelo avanzado del presente microchip que guiará a todos los que no amaron mi verdad, y quien la recibirá será guiado al infierno eterno. Muchas son las iglesias ahora en las cuales los falsos profetas han sido aceptados como guías, pastores, pastores, sacerdotes, enseñantes, pero que, como los fariseos de los tiempos antiguos, son, a veces, solo demonios disfrazados. Mas acordaos, yo os he advertido, y no son muchos los que creen en mi palabra, porque creen solamente lo que sus falsos enseñantes les dicen. Mateo 24, del versículo 5 al 24. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, si alguno os dijere, Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amados, vosotros que conocéis mi voz, y me seguís, a vosotros os llamo. Ha llegado la hora, vosotros sois aquella mujer, mi esposa, que con las alas del Espíritu vuela en el desierto, la mujer de la que he hablado. Vuestro lugar de protección está listo. No tengáis miedo de volar hasta allí. Mis ángeles proveerán para la comida necesaria. Os protegerán del dragón y de vuestros enemigos, y yo, el Señor, estoy con vosotros y estaré con vosotros. Ordené a mis ángeles que cegaran a los demonios y a las hordas del anticristo, que intentarían atacaros. Yo no permitiré que se acerquen a vosotros, mis amados, vosotros niñas de mis ojos, vosotros mi deleite, como está escrito, 1 Timoteo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Y esto es lo que espero de aquellos que gobiernan a su familia. No cuidaría de vosotros, mi amada esposa. Sí, por supuesto, absolutamente. De lo contrario, seré peor que el infiel, y esto es imposible, porque yo, el Señor, soy, y siempre seré el más fiel. He aquí, yo os preparo. Viene de nuevo el tiempo de las catacumbas, pero ahora son catacumbas del Espíritu. Es el momento en que el conocimiento de los iniguales ha aumentado, y el diablo tiene nuevos medios modernos de control para perseguiros. Pero he predispuesto a que mis ángeles os irradian con el poder de mi Espíritu Santo. No tenéis nada que temer. Será de hecho como en el día de Eliseo, como está escrito, según la de Reyes 6, del versículo 15 al 17. Y se levantó de mañana, y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército, que tenía sitiada la ciudad, con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Por lo tanto, no seáis dudosos e incrédulos como el siervo de Eliseo, sino que tened los ojos de la fe abiertos, como mi siervo fiel Eliseo. Os he dicho que tengo mis 144.000 en la tierra. Son mis poderosos mensajeros que ungiré en el tiempo correcto. Ya los he elegido, y los llamaré uno por uno. Ellos ya están en medio de vosotros, y los manifestaré en mi tiempo. Yo soy el Señor. Su trabajo es dar mi palabra, mi mensaje, mi guía, mi consuelo, y la dirección a dónde ir, a quién, entre mis hijos, estará disperso, y no en contacto con mi Espíritu Santo. En aquel tiempo dividiré las tres iglesias. La falsa, la pasiva, la odisea, será destruida por el anticristo, como dije, y como está escrito en las profecías de este tiempo. Y mi iglesia fiel, mi esposa, virgen fiel con el aceite de mi obediencia, mi iglesia llamada Filadelfia, de la que estoy orgulloso, como joyas de mi corona, y reinaré con ella, mi esposa, por toda la eternidad, como también dije, y está escrito en el capítulo 3 de Apocalipsis. Seréis guiados por mis fieles ciento cuarenta y cuatro mil, no por la estructura actual de la iglesia mundial, que es estructura de hombres. Aquellos que la siguen ciegamente, y sus doctrinas humanas y distorsionadas, y no siguen el agua pura de mi palabra, serán conducidos hasta la marca de la bestia, y la condenación eterna, pero yo protegeré a mi amada iglesia esposa, porque ella me dio todo de sí misma, corazón, alma, cuerpo y espíritu, no solamente religión en edificios, que yo llamo muertos. Y será solamente ella, a la que le voy a garantizar mi protección contra el anticristo y su marca, como está escrito, Apocalipsis 13, el versículo 5 al 10. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordel, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y vosotros veréis, hijos, un nuevo cielo y una nueva tierra, porque este cielo y esta primera tierra desvanecerán, y el mar ya no existirá más. Veréis la nueva Jerusalén descender del cielo del Padre, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oiréis la gran voz del trono que dirá, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y todos los demonios, todas las enfermedades, todos los males, y todas las maldiciones, no existirán más. Y aquel que está sentado en el trono dirá, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo os digo, hecho está, porque yo, Jesús, soy el alfa y la omega, yo soy la palabra de Dios, el principio y el fin. Al que tuvieras sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, pero tenéis que vencer, porque solamente el que vence, le heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mío, esposo y esposa. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21 Fin del mensaje de Jesús Sin del mensaje de Jesús